y lo que te tira son mierdas, lo que te tira es un sujeto maleducado, deformado, entonces eso no es un sistema. Aquí no hay sistema judicial, los sistemas judiciales no están solo para hacer juicio, el objetivo es que los sistemas judiciales traten por su naturaleza de aplicar lo que debe ser un sistema, que se ayude a la prevención, porque las consecuencias para hacer juicio, eso no es un sistema, eso es una cosa que está ahí para cuando sucede una vaina, que aparezcan cosas, que opinen, que resuelvan, pero no que prevengan. Este caso nos demuestra a nosotros que el sistema judicial aquí es una porquería. Le digo que el PLD debería desaparecer, el PLD debería desaparecer de tanto daño que le está haciendo este país, los niveles de corrupción, el daño, el desastre, la destrucción de un sistema, si es que quedaba algo, el PLD, para lograr los niveles de corrupción, el PRD ha roto todos los sistemas. Miren esta niña, esa señora de 30 años, casada con tres hijos, de San Pedro de Macorís, se hace abogada a través, después de estar casada, a nivel González. Miren qué expresión tan bella tiene esa señora. Entonces, esas señoras, como el sistema de justicia es una vaina por trágica, se actúa por situaciones trágicas, no por sistema. Esta señora venía siendo amenazado por un señor, un animal enfermo, que con el nombre de hombre, o sea, era un ser humano, pero ya este señor, por su naturaleza de enfermedad, había perdido su categoría de un ser humano, y era prácticamente un animal. Porque él quiso, por su enfermedad, llegar a esos niveles, de perder la categoría de un ser humano. Este señor, en varias ocasiones, intentó matar a esa señora. Estando preso, estando preso, el señor lo suelta. Y aún dice ella, y denuncia, y tiene cuchumir expediente, dándole a la justicia de que este señor iba a ejecutar la muerte de esta señora. Entonces, este animal, que ha perdido la categoría de ser humano, le dio tres tiros, y al final actuó como actúan los animales que pierden la categoría de un ser humano, y se da un tiro delante de los humanos. Si aquí hubiese existido un sistema, esa señora la habían sacado de circulación, el sistema, le había puesto un sitio asegurado, pero aquí el PLD le encanta romper el sistema para poder hacer lo que el PLD viene haciendo. Una acumulación de desastre, de conducta inadecuada, que aquí el PLD debería desaparecer. Si es por vía electoral, qué bueno, pero debería ser más agresivo la desaparición del PLD. Lo electoral es un poco, o es un castigo muy mínimo de tan, tanto daño que se le ha producido. Entonces, con esta señora se ve que este señor hubo mecanismos de prevención que es lo que hace un sistema. ¿Por qué no hay sistema educativo? Porque los resultados que tú inviertes no terminan con el objetivo que tú quieras. Gracias. Gracias.